Despierta, despierta, no es real Os presento al puesto más bajo de la blacklist de streamers de la élite, Comanche ¿Por qué atrás hay un dibujo de alguien cagando? Creo que esta imagen la hemos visto 500 veces ¿Por qué es la primera vez que noto un dibujo de alguien cagando? ¿Por qué? ¿Por qué detrás de ti hay una niña? Flaco, yo no juzgo a tu novia, vos no juzgues a la mía ¿Vas a empezar a respetar o vas a seguir faltando el respeto, hermano? Todavía vengo acá y no te estoy... Estás viendo esto sin cobrar nada, faltés el respeto Comanche es como si fuera Sony El puesto más bajo de la blacklist del Need for Speed Most Wanted Este pibe tenía un Volkswagen Golf tuneado así guapo con sus letras chinas épicas Y tú te lo podías cumear con el coche de serie Pa, quiero... Pido, pido perdón a todos los que tengan un Volkswagen Pero qué auto de puto el Volkswagen, boludo Qué auto de puto Perdón a todos los que tengan un Volkswagen Pero es muy de puto el Volkswagen Bueno, es literalmente Comanche en todo Comanche, aunque sea de la blacklist, yo me lo papeo épicamente En mi poder... ¿Qué quieres que haga, Gible? Tengo un Volkswagen, ¿qué quieres que haga? Es lo único que me pude comprar ¿Qué quieres que haga? ...sin depender del tuqui del vacío Sin embargo, este vídeo no es para destruirlo como hacen muchos Ya vi tweets ultra enfermiz... Pa, este sí se fue a la mierda Pero yo no entiendo, o sea... Cuando tu país... O sea, están cantando el himno Vos te ponías la mano en el corazón, ¿viste? Yo nunca vi que alguien haga así ¿En serio? Esto es como este Donde básicamente definen de forma muy respetuosa y amable a este streamer Comanche, creo que eres una víctima de la élite Yo vivo con un gran peso entre mis espaldas cada día que pasa Que es tener la animosidad de la élite Pero tú, querido Comanche Tienes algo mucho peor Caíste bien a la élite Y eso fue lo que te destruyó Tienes salidas muy rancias Tienes un humor a veces muy extraño Muchas veces dices cosas que yo al menos me quedo totalmente de piedra Como si fuera un moai de estos de la isla de Pascua Sin embargo, creo que es inmerecido el hate que recibes ¿Y sabes por qué lo recibes? Porque le caíste bien a los de ahí arriba Tienes un gran foco que te expone al público masivo de niños que te... A ver ¿Ustedes serían la mascota de Ibai y de todos ellos? No estoy diciendo que Comanche lo sea Pero digo, a cambio de relevancia ¿Serían su mascota? Te ve Y eso es un gran problema Miles y miles de espectadores cuando montas un evento Pero menos de 100 cuando haces algo que te apetece Bien, no creo que debas reírme por los espectadores que tienes Aunque sean bajos, pese a toda la exposición que tienes Es completamente normal A fecha de hoy, no lograste acomodar a una comunidad a la que te sigue por ti Ni realmente te entienda No hay esa conexión Pero en los eventos, claro Todos te ven por estar con Rubius, Auronplay, Ibai Caíste bien a ellos Pero no a la audiencia masiva Que fenómeno tan curioso Pero además me sorprende tu persistencia, Comanche Porque trataste de hacer nuevos eventos Aunque el hecho de juntarte con JH de manera forzada Sin tener una relación A ver, eso dio mucho cringe Dio demasiado cringe eso Lo del JH La amistad verdadera con él Y formar una serie rancia Si que veo el esfuerzo en intentar crear tú Tus propios eventos Tienes ilusión en destacar creando algo Quieres crear Aunque no te salga y estés aéones de lograr algo sólido Lo intentas Ya es mucho más que el resto de la élite Que ya tienen todo el proceso automatizado Se hacen COI mutuo Y acaban haciendo una orgía de COIs por todas bandas Y por eso tienen 3000, 4000 espectadores Después aguantan con mil en épocas malas Porque se juntan entre ellos Bueno, ya se sabe Una miseria que se ve cada día Pero tú, Comanche Aunque al principio lo hacías No acabaste de entre... ¿Con cuántos espectadores sos de la élite? ¿Con cuántos? 90 10K Yo creo que la línea es 10K Yo creo que si en todos los streams No tenés 10K Yo no te consideraría élite Porque si no Élite es cualquiera Para mí tenés que tener una franja Que sea muy alta Entraré en todo ese engranaje al final No sé si me explico Se nota que no acabas de estar cómodo con todo esto Te has metido en partidas del GTA En los miles eventos Pero... ¿Qué pasa? Puedes hacerlo Puedes seguir haciéndolo Pero no lo haces Caíste bien a la élite Los complaces Les creas series Pero para ellos eres... La nalguea Y le compra un pollo asado asterisco No Tu perrito Como el que tienes de skin en el Minecraft Eres el perrito de la élite Ellos te controlan Y tú aceptas su miso Y esto es lo peor que te pueda pasar En serio Tiraste unos petardos en Ciudad de México Como proba... No Eso no era en Ciudad de México Era... Eso era en su país, ¿no? Él estaba de vacaciones en... En su país Si no me equivoco No estaba en Ciudad de México Estaba... En El Salvador Simplemente centenares de miles de personas Pero por poner una historia Te funaron mil animalistas de repente No puedo ser tan edgy Acepto que tienen razón Con que los petardos molestan a los animales Yo sigo pensando lo que debe ser la carpeta de Imaganes y Memes de Hoxie Cuanto pesara Imaginate que yo tengo... Eh... Para que la computadora no se me sobresature De... De toda la mierda que tengo ahí De todo el CP y todo Tengo dos discos duros Llenos Llenos Que los tuve que sacarlos Tengo por ahí Imaginate lo que debe ser de Hoxie De todos los memes Espero en serio Que castrosas son Todos mujeres con corazoncitos Hablando así Asterix funándote Pero... Igual Hoxie te voy a decir algo Eh... Yo acá banco A las loquitas de... De los animalistas Porque yo soy igual O sea Yo tengo animales Y mis animales sufren mucho En épocas de festividades Con todos los de... Con todos los... Los fuegos artificiales y todo Así que yo... Yo con eso Yo... Yo no estoy a favor de los fuegos artificiales Perdón Te pido... A ver hermano Te pido perdón eh Te pido perdón eh Te pido perdón por... Porque me preocupen mis animales Te estoy pidiendo totalmente perdón hermano eh Mirá que yo vengo acá a disculparme A decirte el por qué El por qué te pido perdón en serio Es normal Estás expuesto Para todos formas parte de la élite Y lamentablemente para lo bueno Que es tener una comunidad Casi nadie aparece Pero para lo malo Tranquilo que siempre te tendrán fichado ¿Qué vida es esta Comanche? Déjame hablarte de la felicidad No poder decir lo que quieras cuando quieras Sufrir como tienes que tener una personalidad prefabricada Para caer bien a todos No tener audiencia Pero para cuando te funen Eres como si fueras el chocas con su cuenta secundaria Nada Todo esto está mal Gible hablando con Beto O sea que hay un mundo alterno en el que Gible habló con Beto ¿En serio Gible hablando con Beto? No puedo creer Tú vales más que eso Hay que pulir algunas cosas en tu personalidad Pero nada que cohiba tu libertad Simplemente algo de desarrollo personal Primero Cirugía estética Es broma Estás bien así Tranquilo Es un hijo de puta Iba a escupir toda la coca boludo Que hijo de puta Es una mierda Es una basura Es una basura Es una basura Este hijo de puta Que hijo de puta Cirugía estética le mando Yo tampoco soy muy guapo Tengo una nariz que puede llegar a tocar la luna De Dot La nariz del Dot Primero debes bloquear a esta lista de streamers Ibai Llanos IjoJuan Ari Gameplay Pero IlioJuan me cae bien Primero debes bloquear a esta lista de streamers Ibai Llanos IjoJuan me cae bien IjoJuan Ari Gameplays Darkrai Mola Ya lo voy a bloquear Pero antes le voy a mandar un audio Le voy a mandar parte del ending De De Shingeki En español Se lo voy a decir Como el amo punto me dijo que te bloquee Solo te voy a decir que Nunca olvides quien realmente fui Y todo lo que hice por ti Juan Guarnizo Arojit Carola Nimu Eldet Cristin Ari Gameplays Darkrai Mola Juan Guarnizo Arojit Me hace buen contenido Arojit No Fanática de Kimetsu no Yaiba Basada No Para Le gusta Shaman King Dios Y fanática de Padre Ball Pero a ver Hay series que Minas Las pueden tener simplemente Como para caer bien Dragon Ball Kimetsu Pero ya Shaman King es una serie que vos Decís Basada Necesito una de esas Todos hablando Wow Le gusta Shaman King El tipo con cuatro denuncias penales Que rica este Tovich El raro de la clase Carola Este es muy fachero La concha de mi madre Nació con la skin legendaria Nimu Nimu Como te caíste Nimu Ya De Go El Dead Cristinini No No Cristinini no 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 Como me gustaría Volver a Como me encantaría Que vuelvan a meter El proyecto Real life Que sea real Simplemente para Volver a tener 16 años Por un año Que injusta la vida Volver a tener 16 Debe ser Lo mejor que te puede pasar El chocas Ari gameplay Tras eso Deberás decir Públicamente Que te desvinculas De los Squidcraft Games 3 Y planeas Seguir por tu cuenta Deberás revelarnos Todos los secretos De la élite Y nosotros Los sacaremos A la luz Pregunta ¿Nos invitarán A Hoxie Y a mí A los próximos Squidcraft Games? Todos juntos Literalmente A Comanche Le odia A todo el mundo Pero no lo comprendo Incluso la IA Del Rubius Le dijo algo Muy amable Bueno ¿Qué pasa En Twitch hoy? ¿Comanche está llorando De nuevo Porque nadie Quiere verlo? No lo culpo Su contenido Es tan emocionante Como ver pintura Secar También se nota Que Comanche No sabe gestionar Mucho Las grandes masas De la red O sea Contestó A un fan Loco De Sprint Y le Dijo que Sprint Nos ha invitado En el próximo evento Por su fandom Tóxico Como dijo Sprint Cualquier streamer De más de 10.000 Espectadores No puede gestionar A su propia audiencia Y toda la razón Comanche actuó De forma estúpida Es como si no pudiera Gestionar nada de esto Le supera todo Es demasiado No era fan de Sprint Yo lo voy a decir Yo banco Al Sprint Lo banco Y me quiero desligar De esto que Que subió Sheffard Chupapija Que Que siempre Está editando Conversaciones Pedazo De puto Yo no escribí Esto Hola señor Givensama Majestad Es verdad Que hoy tendré Su honor De estar En su podcast De los 7 Soyosa de emoción Si hijo De mil Putas Leprosa Y si no vienes Me voy a acoger A todo ser vivo Que tenga tu apellido Jaja Que god Que soy Sprint Vení a chuparme La pija Que la tengo En forma obelisco Yo no dije eso Eso no es real Eso no es Eso no pasó Como usted ordene Señor Gible Sa majestad Eso no pasó Bro Así que Comanche Vete Ven con nosotros Yo concretamente Soy el punto Y estamos los puntitos Pero esto es mucho más que nosotros Somos muchas personas De distintas partes del mundo Nos estamos juntando Para derrotar a los de allá arriba Seguro que alguien como tú Es de gran valor Para nosotros Nosotros te respetaremos ¿Yo estoy entre los que él menciona? ¿Yo estoy entre los que él menciona o no? ¿No? Tú eres un hijo de puta Nuestra audiencia tiene dos dedos de frente Menos un tal Carlos Aguirre No ¿El puto Carlos Aguirre? A ver Hoxie Mi audiencia no es muy inteligente Y ellos lo saben A ver chicos Ustedes no son inteligentes Ustedes no son inteligentes Son Son gente Son Y eso es muy importante para mí Yo los quiero a ustedes Pero Pero son gente Yo los quiero mucho O sea En serio los quiero mucho Pero No son los más inteligentes del mundo Pero no importa ese pibe Ya lo silenciamos Aquí encontrarás un lugar lleno de libertades Y sin conspiraciones raras Nosotros no silenciamos a nadie Por como nos caiga Ni amenazamos Ni intimidamos Somos gente No Hijo de puta Está filtrando poco a poco todo Que hijo de puta Lo está filtrando poco a poco todo Gente que lucha por la libertad Y un mundo justo Crearemos una nueva élite Donde tendrás el lugar que te mereces Haremos un curso antifunas Para que Lo último que escuchó Jesús De parte de Judas Te van a funar Que no te funen todo el rato Te daremos diálogos preestablecidos Para que sepas Cómo responder ante una Montaelis Y estudiaremos y analizaremos Cómo funciona realmente esto Para dar un contenido Mucho más efectivo Para las personas Así es El proyecto Saltillo Consiste en implantar chips En los cerebros De toda la sociedad hispanohablante Para que tengan gustos Que fluctúen Con los ideales Y forma de ser del punto Así convertiremos Lo que es un público de nicho A un público universal Y masivo Ellos se desencantarán Por la élite Y libremente elegirán Seguirnos a nosotros Comanche Internet fue muy duro contigo Real ¿Qué peli es esta? Porque este meme Lo vi Lo vi muchas veces ¿Qué peli es esta? ¿De qué peli es esta? Es este de... Oh, otra cosa Yo sé que me van a matar Pero... Ayer cuando estaba viendo La peli de Slam Dunk Antes de que empezara Viste que te recomendan Películas que van a salir Y recomendaron La de Blue Bill Qué mala que se ve Por el trailer, boludo Qué mala que se ve Creo que va a ser Esa película Viste que todo el mundo hace Que la vean Y no veo nadie Es malísima 18 de agosto En todos los cines ¿Realmente crees no tener enemigos? Y la verdad No hiciste nada más malo Fuiste un poco tonto Que dijiste cosas absurdas Y tuviste la desgracia De caer bien a la élite Pero bueno Se pasaron contigo Dirigiéndome ahora a vosotros Queridos suscriptores Hay que lograr sacar A Comanche de la élite Ahí lo veremos realmente Y Comanche Déjate de setups Con neones Y fondos rositas Tengo que hacerles una pregunta en serio Ahora que dijo Lo de los neones Y fondos rosita ¿Les gusta La iluminación Que tiene el setup? A mí me gusta la que tengo A mí me gusta el setup Lo que es Con las placas de YouTube Con los fondos Me gusta así Me gusta Es una poronga Que sí Que es una poronga Que tú eres muy inteligente Y que yo no sé nada Que sí Comanche Eso no te hace mejor streamer Lo importante es saber comunicar Y saber emocionar a las personas Desde los inicios de la humanidad Ha sido así Los stream de Gible Los stream de Hoxie Ayer soñé con Bishin Estaba desnuda Y estábamos en una Andorra En serio Déjate de tonterías A lo mejor aquí hay algunos En la resistencia Que no te caigan bien Un tal Gible a lo mejor Dios 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 Salí Dios 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 De fucking Sam Te vendió a pagar en todo Dios A lo mejor ahí Se rebuguió esa alerta ¿Vieron? Tienes buen setup Pero la niña esa de atrás No me deja ver bien Dejá a la niña enfermo Es mi novia Pajero Te volviste canon, el famas es real Y hay algunos en la resistencia que no te caigan bien Un tal Gible a lo mejor Lo conocerás, lo tienes bloqueado Pero no importa, seguro hacéis buenas migas Realmente solo hay un enemigo, Comanche Y no es Gible, es algo mucho más grande ¡No soy yo! ¡Sí! No soy el malo en esta película de mierda ¡Vamos! No soy el malo No soy el malo ¿Cómo que llonazo, tonto? Temeroso Ten cuidado, no tires petardos por ahí Y olvídate de asistir a la velada del año 4 Ya no te querrán En cuanto vengas con nosotros, todo terminó para ellos Pero será un nuevo inicio para nosotros Y otro consejo Olvida lo que diga la gente Que si uno llora, que si el otro llora No hay fandoms Y si crees que hay fandoms Tienes que entender que en realidad son niños mecos estúpidos Que necesitan perder toda la identidad personal Para sentirse partícipes de algo Igual pasa con las tipas Y a la élite le encanta eso Fandoms Masas de personas fácilmente manipulables Que opinen y digan todo exactamente igual Son gente masiva que actúan todos de la misma manera No, ustedes tienen personalidad Ustedes tienen personalidad Ustedes tienen personalidad Ustedes tienen personalidad Tranquilo No son personalidades distintas que se congregan A diferencia de nosotros Sin ir más lejos los puntitos Gente Personas de mil partes del mundo Con sus culturas Forma de ser Personalidad Fans de GTA San Andreas Otros del GTA Vice City Otros son Dashers Uno era zapatero de hecho Si le gustaba reparar zapatos No importa Somos una gran familia todos juntos Y yo te elijo Comanche Únete a nosotros Y manda a tomar por culo La pestosa élite Que se lo te dio Que buen culo eh Problemas estos años Internet es una fosa séptica Pero no está tan mal si eres tú mismo Querido suscriptor Estamos creciendo demasiado Hoxie Hoxie está Está venciendo a la élite Yo le estoy enviando mi poder Pero Pero que pasa si muere en el proceso Que pasa si muero Que pasa si se acaban mis ganas de vivir Y se acaba todo Que pasa Que pasa si mi Mis ganas de vivir se acaban Que pasa Va a salir y se cae Claro Soy tan tonto 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 Claro O sea Si me muero Me voy al Isekai Y en el Isekai no está la élite Porque todos los de la élite Están vivos Ya sé lo que voy a hacer mañana Muchachos Ya sé lo que voy a hacer mañana ¿Saben lo que se viene mañana? ¿Saben lo que se viene mañana? ¿Saben lo que vamos a hacer mañana? ¡Jurdos! Saludos Givel ¿Todo bien? Una pregunta ¿Cómo recomiendas ver Faith? Recién quiero empezar a verlo Y según vi El orden es una pija Eso preguntásele uno Que sepa más ¿Escuchaste? ¡Hijo de puta! Todo anuncio Todo el puto tiempo De cosas Así que si te vas baneado Por eso Los mods me dijeron Que no los puedo sacar el ban Así que Piénsenlo No me dejan sacarles el ban Son muchos suscriptores No sé cómo gestionar Tanta dopamina en mi cuerpo Y como no sé gestionarla Quiero seguir recibiendo grandes No dejan mandar Los que sean Así de pitos y todo Porque a Twitch no le gustan Pero sí pueden mandar A Goku El punto y eso Dosis Así que por favor Suscríbete al canal Para alcanzar la placa demoníaca dorada No creo que logre en la vida Un millón de suscriptores Pero estaría bastante chistoso lograrlo ¿Por qué no te suscribes? Aquí te espero Genio Con mucho amor Hoxie Comanche Perdón Me había olvidado de Gracias por suscribirte Sabandita Te lo digo Gracias por los tres meses Gorda puta Vos sos una gorda puta Te toqué Cuchi 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 ¿Podrías pasarme El número del Rubius? No es para nada importante Solo tengo que hablarle De una nueva revolución En serio Si sigo así Creo que me harán desaparecer De verdad Qué miedo gente El punto se presenta Y aquí sí Taa tía